Uno de los temas de la semana, que nos ha dado hoy mucho, tiene que ver con la boleta única de papel. Una alternativa de voto para las próximas elecciones, tal vez las legislativas del 2025, que fue aprobada por el Congreso y que se convirtió en ley el día martes. El martes sesionó diputados, generalmente lo hace los miércoles, pero en función de lo que se venía de la marcha universitaria y demás, anticipó las deliberaciones. Vamos a ver qué implica esto, cuáles son las características fundamentales de esta nueva ley, cuándo se podría empezar a aplicar y qué significa en este esquema electoral que tenemos los argentinos o que teníamos los argentinos hasta ahora y que es tan extraño y tan raro como la boleta sábana. Así que me parece que es uno de los buenos temas para desarrollar justamente en esta tarde algunas de las cosas que tenemos que ir aprendiendo de cara a lo que se viene. Esta línea de Alejandro Tullio es abogado especializado en derecho electoral y una enorme experiencia, creo que como nadie en la Argentina, habiendo sido titular justamente de la dirección nacional electoral. Alejandro Darío del Arco desde Ecomedios te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Darío? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos acompañados con el colega Luis Tarulo, queremos conocer un poquitito cuál es tu opinión de lo que se ha aprobado y que le cuentes a la gente en qué es, a ver, cuál es la diferencia fundamental de lo que se ha aprobado con el mecanismo de voto que teníamos hasta el momento. Bueno, vamos a empezar diciendo qué es lo que va a pasar. Luego vemos las diferencias. Cuando uno llegue a la escuela donde va a votar, le va a dirigir a la mesa donde le corresponde, va a entregar su DNI como siempre, el presidente de mesa verificará que esté en el padrón, se lo exhibirá a los fiscales de los partidos políticos que van a seguir estando presentes ahí, porque una de las funciones principales de los fiscales es precisamente esa, verificar que quien se acerca y vota sea la persona que figura en el padrón. Y en lugar de darnos un sobre, como nos pasó hasta ahora siempre, nos va a dar una hoja de papel impresa donde vamos a encontrar la totalidad, los cargos, las categorías de cargos que se eligen y la totalidad también de las candidaturas. El año que viene, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires vamos a encontrar dos categorías de cargos, senadores nacionales y diputados nacionales. Entonces, uno, ya no hay un cuarto oscuro, no habrá un cuarto oscuro, se aproximará a una mesa donde hay un diombo que le permite marcar la referencia en la boleta sin servicio para mantener el secreto del voto, pero se aproximará ahí, mirará, buscará el casillero que corresponde en cada uno de los rectángulos donde están las candidaturas y lo marcará con una cruz o con una fila. Dobla la boleta, vuelve a la mesa, la coloca en la urna, se lleva el documento y la constancia del votado. Y se termina. ¿Hasta el sobre desaparece en este caso? Por supuesto, desaparece el sobre, que es autosuficiente. La boleta es precisamente un instrumento que permite que todos los ciudadanos, en todos los lugares del país, independientemente de la capacidad logística, económica, política y territorial de los partidos políticos, encuentren en un único instrumento la totalidad de la oferta electoral. Entonces, un partido pequeño y un partido muy poderoso se igualan en la capacidad de estar presente en la mesa de votación. Bien, parece mucho más saludable. Elimina todo lo que... La justicia. Claro. ¿Quién va a imprimir esa boleta, Alejandro? El diseño lo va a completar y lo va a aprobar la justicia electoral y el Ministerio del Interior imprime las boletas y las distribuye a los juzgados electorales con competencia electoral de cada una de las provincias. Y luego los juzgados las colocarán junto con el padrón, junto con la documentación, en la distribución que se hace el día de las elecciones de los materiales de mesa. ¿Cómo se va a determinar el número, la cantidad de boletas que le va a entregar a cada partido el Ministerio? No, a ningún partido. Si la boleta se entrega al presidente de mesa, se imprimen tantas boletas como personas haya. En cada mesa va a haber 350 electores y 350 boletas más, unas más de contingencia, por si alguno se equivoca y lo pide, pero menos del 10%. Alejandro, las mesas, por ejemplo, que con sombrillas ponen algunos partidos para distribuir boletas y demás, ¿eso también desaparece o se hará cargo el partido? Y no va a haber más boletas. No, no, ya no va a haber más boletas, por lo tanto no va a haber nada que distribuir. Las boletas pasan a ser un instrumento oficial que solo haga tantas boletas como personas haya. Entonces, a cada uno nos dan una boleta, nosotros marcamos y la ponemos a la urna. Bien. Alejandro, buen día. Luis Tarulo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Luis. Bien, bien, muy bien. Un gusto reencontrarnos. Bueno, entonces, para decirlo en criollo, ¿se acaba el negocio de aquellos partidos o de los fondos que distribuían para las boletas, por un lado, y por el otro, la tradición esta de las denuncias, muchas veces incomprobables, de robo de boletas, etcétera? Se acaba eso, se acaba también el hecho que eso podría ser una tradición positiva, aunque muy cara, de hacer campaña con las boletas. Y eso también estaba un poco desnaturalizado, porque eso daba práctica a que algunos intendentes de la boleta cortada suya con otros de los partidos. Bueno, se acabó todo porque ahora, en la combinación, yo suelo explicar que la operación mecánica de marcar un voto u otro exige la operación racional de elegir un partido u otro. Bueno, acá estamos obligados a hacer una marca por cada categoría. Y entonces podemos marcar el senador que nos parece, el año que viene en Capital, las dos categorías, pero nos parece otro partido, los diputados, y bueno, marcamos otro. Va a haber mucha más flexibilidad, especialmente para los ciudadanos independientes. Y los afiliados o los militares de los partidos políticos tampoco les quita nada, porque sabrán que tienen que marcar uno debajo de otro los candidatos de la corrupción. Alejandro, este dato, tuve que reconocerlo, no lo chequeé, no sé si está en la normativa o está en la reglamentación, la impresión de las boletas, porque encima ahora hay un conflicto con casas de moneda. ¿A cargo de quién tendría que estar? ¿Hay alguna precisión sobre eso? No, va a ser una licitación, va a ser una licitación, van a participar todas las empresas grandes porque esto es una operación de imprimir casi 50 millones de piezas. Pero es infinitamente menos que imprimir las boletas comunes. Imagínense que para una elección presidencial se imprimen 2 o 3 mil millones de boletas. Ahora son 50 millones de más. ¿Por qué Alejandro quedó fuera de esta ley el deseo básicamente de Unión por la Patria de que figurara un casillero para tildar el voto por partido? No era solo de Unión por la Patria, era de todos los partidos grandes, e incluso del partido de gobierno, si uno converte mucho. Todos los partidos que presumen que tienen una buena performance y una buena presencia territorial prefieren que se voten todos los candidatos de un partido desde el presidente. Ahora bien, los partidos provinciales que no llevan candidatos a un presidente se verían en desventaja frente a ese tipo de actuaciones. Entonces se entendían, se autopercibían en desventaja y por eso pusieron ese límite. Pero no es grave. Casi te diré que es mejor desde el punto de vista de explicar. La explicación para formar a los ciudadanos es una categoría, un voto. Si se eligen dos categorías, son dos marcas. Si se eligen cinco categorías, son cinco marcas. Alejandro, la última. Esto lógicamente tiene un alcance nacional. ¿Qué va a pasar en las elecciones provinciales o municipales? Cada una se sigue manejando con sus propias reglas, salvo que en el momento de la convocatoria si adhiera al sistema simultáneo, entonces se utiliza la justicia electoral nacional y la legislación nacional. Alejandro, me paso a otro tema, pero que está íntimamente vinculado con esto y seguramente estás detrás de esto, que es la cuestión de la ficha limpia, este gran debate que se está dando. ¿Cómo está eso? ¿Cómo estás informado de eso? Viene con un poquito más de demora. Ahí hay distintas posiciones respecto de las garantías para que no se utilice la ficha limpia como un mecanismo de extorsión. Claro. Porque en realidad, en un país que demora tanto la justicia en todas las resoluciones, si estar denunciado ya es un obstáculo para competir, hacemos un deporte la denuncia y quitamos datos del mes. Entonces, ahí hay la búsqueda de asegurar lo que se llama el doble conforme que haya dos instancias judiciales que hayan confirmado, aunque queden todavía instancias por delante, pero dos instancias que hayan confirmado la sanción o la determinación de la pena, de la culpabilidad. O sea que en definitiva... Porque en un país federal hay distintos mecanismos. Entonces, hay provincias en donde el juzgado de instrucción juzga y en otras que es el tribunal oral. Entonces, y la apelación es ante la Cámara, en otras en la Cámara, entonces, como hay que combinar 24, 25. El sistema federal más el sistema de cada una de las provincias hay que redactarlo de manera tal de que quede claro que esto es una contribución a la transparencia y no la oportunidad de la Constitución. Claro. Deduzco, obviamente, y sabés a dónde apuntó la pregunta porque está muy en debate esto con nombre y apellido. Se habla de Cristina Kirchner, si se presenta, no se presenta. Obviamente, con un doble conforme. Supongamos que ahora casación, para que lo entienda la gente, ya fue condenada por un tribunal. Si la Cámara de Casación confirma la pena o lo que sea, si la confirma la pena, digamos, si la absuelve, cosa que se duda, pero bueno, pongámosle que es otra historia. Es inocente. Pero sí, si confirma la pena, la aumenta, la reduzca, ahí no se podría presentar ya si sale la ley en ese sentido. Efectivamente, si sale escrito de esa manera, pero sí. Perfecto. Alejandro, gracias por haber participado aquí en El Arco Político. Muy amable. No, por favor. Que sea muy bien. Gracias. Alejandro Tullio es abogado especializado en Derecho Electoral, fue durante muchos años el director... 20 años. 20 años, el titular de la Dirección Nacional Electoral, ¿no es cierto?